Esa pared Vamos con las palpitas arriba, eh Que no te dejo mentir Y me caí Por obra del amor Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Y me caí en la que yo no con ella Si me está conmigo Sabes que me amó, ella es mi mundo Mi amor sincero, que tanto es fútbol Si me está conmigo, ella es mi tierra Y me caí en la que yo no con ella Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Siempre cree que mi boca no dice verdad Ella vive por parte de duda y pesada Y vamos con las manos de ella Nunca la ha visto pero se imagina Que de cuando se sienta en mi retina Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y me caí en la que yo no conmigo Y mi cama es piedra dura, nos salvará sin su amor Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amarte sin cualquier vida Y esta que suya se crimina, que asesina Ella dice que su vino apagó en su vida ¡Hasta la tribuna! Si ella supiera que lo hago por su ausencia Que me basta su presencia y que la luz es mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, nos salvará sin su amor Suena la huacharaca con su ritmo sin igual Suena la jimbalita allá por la orilla del mar La niña sigue ni a niño para ni bailar Y suena bien gordón cuando todo va a comenzar Y suena bien gordón cuando todo va a comenzar Entonces se va a comenzar por su ausencia y que la luz es mi vivir ¡Bien, arriba! ¡Bien y calma! ¡¿Cómo que? ¡Olé, feliz! Más fuerte ¡Y que olvidar cuando andaba dormido! ¡Era la que no toman dormidos! ¡No escucho, eh! ¡No! ¡Y que a mi barrio cantaba! ¡Y ya no andaba! ¡Y que pa' brillar! ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin ti? ¿Qué va a ser de mí? Y las manitos ahí, ahí más ahí, ese es tu novio No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato Ahora tú, mira mi barricada, la montillada, la montillada ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de mí? No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato ¿Qué va a ser de mí? No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato Vamos, vamos No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato Un día en mi tierra No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato No podemos andar con ese gato, mira qué cara de zapato ¡Gracias! 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 Me gusta La palandra y me gusta como el doctor y como la danza ¡Suscríbete al canal!